Andrés, hermano de Alberto Álvarez, hijo de un juez involucrado en una riña durante un procedimiento policial, alegó en su defensa que la detención, según denuncian, fue ilegal y que su hermano sufrió lesiones permanentes. Levantan el portón eléctrico, ingresan hasta el domicilio de mi hermano, lo reducen a patadas, a golpes de puño y con armas de fuego en mano, con el cual fue golpeado por parte del suboficial Jiménez con una escopeta calibre 12, le rompe la clavícula, le rompe una vértebra, pierde el 20% de la vista en este lamentable episodio y el 30% de la audición. Nos robaron teléfonos celulares y 700.000 maníes, lastimosamente 5 policías nomás fueron los identificados por nosotros, pero fueron 15. Es conocida la comisaría séptima, en donde normalmente los patrulleros son recaudadores de la comisaria de turno. ¿Para qué vamos a engañarnos? Negaron la presunta influencia de su padre, el juez Alberto Álvarez, y la vinculación con la fiscala del caso. Incluso cuestionaron que ésta tardara tanto en imputar a los policías involucrados. Mi padre tiene más de 60 años, nos necesitamos cobijarnos bajo su fuero para defendernos. Yo no la conozco a la autora Estela Mariscano, le conozco del procedimiento, no lo conozco al marido, el marido dice que se llama Vladimir Gotias, que es una persona robusta así como yo, y lo relacionan directamente conmigo. Pasaron casi dos meses para que la fiscala impute. Si yo tenía un tipo de relacionamiento con la fiscala, que es una crítica que yo quiero hacer, ella con las instrumentales que tenía, en la semana no hubiese imputado. Con imágenes de Uwe Isasi informó Alejandro Acosta para ABC Color.